El congresista demócrata por Texas, Greg Cousins, realizó hoy una huelga de hambre y sed frente al Capitolio, así bebiendo un vaso de agua. Así bebiendo un vaso de agua, concluyó con su protesta durante al menos nueve horas. El legislador estuvo sin probar alimento, ningún tipo de bebida, ni tampoco se tomó un descanso. Todo esto para protestar contra la ley en su estado, que anula los periodos de hidratación para quienes trabajan al aire libre. Estamos empujando y trabajando con el presidente para implementar una nueva regla que nos proteja del calor, porque sabemos que en lugares como Texas, Arizona, Nuevo México, tenemos un calor horrible. Y por eso fui sin agua, sin comida, sin descanso aquí en el Capitolio todo el día. El congresista, quien es hijo de inmigrantes mexicanos, juró a principio de este año. Gracias por ver el video.